Estoy hablando de que tú empiezas a aprovechar la supuesta oportunidad que le estás ofreciendo a todo el mundo. Si tú no la sabes maximizar, estás perdiendo el tiempo. Descansar es empezar a morir. Cuando tú usas la excusa de descansar y no has hecho absolutamente nada, por eso es tan importante para mi diario de productividad, porque las personas que no han tenido éxito con él, no tienen la disciplina para mantener nada en su vida. Y tú quieres ser más del sumo de personas. Estas son cosas que si tú no te puedes sentar cinco minutos a por lo menos planificar hacia dónde quieres llegar, tú no puedes ir sin dirección. Y yo entiendo que tú no le puedes dejar a la suerte lo que tus acciones pueden darte. La vida no es un problema que tiene que ser resuelto, sino una realidad que debe ser experimentada. Documenta y no crees. Por favor, sé productivo con el tiempo. Tu tiempo vale, tu tiempo no vuelve. Deja de dedicarse a las personas que no valoran tu existencia. Tú te quieres honestamente sentir a final de año que esto es un año más. Porque cada vez que yo celebraba un año sin cumplir mi propósito, yo me sentía miserable por estar cumpliendo los sueños ajenos a otras personas. Es momento que tú cumplas tus sueños. Esto puede ser prioridad en tu vida si tú eres consistente para eso. No seas uno más. Sé consistente. Diseña una vida de impacto para que veas resultados sostenibles y rentables. No esperes a que las condiciones sean perfectas para empezar. Tú buscas progreso y no perfección porque hecho es mejor que perfecto. Yo no tenía nada ideal para comenzar y como quiera. Tengo dos negocios que comenzaron sin una sola inversión de préstamo. Y todo porque lo aprendí una opción directa. Porque el dinero es un resultado. Y ustedes tienen una herramienta clave. Y es que tienen una compañía de medios en sus manos. Y han elegido hasta el momento no usarlo. Y hoy es el momento. El empezar hace las condiciones perfectas. Si tú empiezas ahora, tú creas tú las condiciones bajo tus circunstancias y tu estilo de vida. Y eso va a hacer que la perfección ocurra en algún punto. Aunque no sea alcanzable. ¿Por qué? Porque la perfección tuya no es mi misma perfección. Eso es relativo. Y perdemos tanto tiempo queriendo alcanzar una perfección que la sociedad impone. Ver si la perfección no existe. Uno la cree bajo sus propios términos y según sus prioridades. En fin. Deseo que crezcas volando. Y que hueles tan deprisa que hasta tu propia sombra te pierda de vista. Hoy es tu día ¿cuándo? Hoy. Hoy. Gracias por permitirme pasar el momento. Eso es.